Hola amigos, bienvenidos a Zona de Gravedad. Bueno, seguimos con el debate de si se corre más yendo ligero o yendo pesado. Ya hemos visto que la fuerza que nos acelera es la fuerza de la gravedad, que siempre genera la misma aceleración en todos los cuerpos, independientemente de su masa, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué fuerzas nos frenan cuando nosotros estamos bajando una pendiente? Básicamente hay tres fuerzas, que son la fuerza de rozamiento, la resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica. La fuerza de rozamiento es la que se produce cuando dos cuerpos se están deslizando entre ellos. Fuerza de rozamiento en nuestro vehículo, pues tenemos el rozamiento que se puede generar en los rodamientos. Podría considerarse que es una resistencia a la rodadura de las bolitas de los rodamientos, pero bueno, quizás es hilar muy fino. Unos rodamientos bien ajustados, tienen un rozamiento muy muy bajito. En zonagravedad.com, en los artículos sobre longboard, tienes un par de artículos bastante interesantes sobre rodamientos, porque hay mucho mito con el tema de cómo se tienen que mantener unos rodamientos, cómo se lavan, cómo se engrasan, cómo se ajustan, para que tengan la menor resistencia. Una salvedad nada más, la influencia del rozamiento de los rodamientos es mayor, cuanto más pequeño es el diámetro de la rueda, a igualdad de rodamiento. En un longboard, que tiene unas ruedas de 80 milímetros, hacen menos brazo de palanca sobre el rodamiento que en una rueda de una C4 que tiene 40 centímetros de diámetro, que es mucho más grande, hace mucho más palanca, con lo cual la influencia del posible rozamiento de los rodamientos es muy pequeñita. Otras fuentes de rozamiento pueden ser, por ejemplo, el rozamiento de los discos de freno. Si no están bien ajustados, pueden estar ligeramente alaveados y cada revolución tocar ligeramente la pastilla y perder ahí un poquito. Y la mayor fuente de rozamiento de nuestro vehículo yo creo que es, con diferencia, errores en el paralelo. Cuando nosotros ajustamos el paralelo de las ruedas, una ligera desviación, del orden de medio grado, lo que hace es que la rueda, cuando va rodando, genera una cierta componente de rozamiento porque tiene que deslizar sobre el asfalto, porque no son perfectamente paralelas, sino que están o bien apuntando hacia adentro en forma de cuña, sería convergencia, hacia afuera divergencia. De hecho, el paralelo es una operación que deberías hacer antes de cada carrera, porque lo vas a notar muchísimo. Incluso los equipos punteros, en determinadas carreras, incluso se te puede ir un poquitín el paralelo, incluso entre manga y manga. Carreras un poquito bacheadas, no es raro que notes que se te ha ido un pelín el paralelo y en la última manga pierdes un pelín de velocidad punta por ello, porque se te introduce un rozamiento parásito. Verás algunos equipos que están con la típica cuerdecita tensa alrededor de las cuatro ruedas, haciendo el paralelo, o con unas maderas acopladas en las ruedas, con unos listones midiendo la distancia delantera y la trasera para hacer un paralelo un poquito de urgencia para estas correcciones finales. Muy bien, ya hemos visto el rozamiento. La segunda fuerza que nos frena es la resistencia a la rodadura. Lo vimos hace un tiempo en los capítulos de neumáticos, dedicamos un par de capítulos a esto. Sabes que no es un rozamiento, es un par de fuerzas que se produce por la deformación del neumático cuando nosotros comprimimos la goma y la carcasa, al estirarse, no vuelve con la misma velocidad a la que se comprimió, sino que desperdicia un poquitín de energía, en forma de calor básicamente, con lo cual cada giro de la rueda nos va frenando un poquito porque se pierde energía por ahí. Lógicamente, el aumento de peso lo que hace es que la rueda se deforme más con la misma presión de inflado, con lo cual cuando nosotros aumentamos el peso del vehículo, aumentamos la resistencia a la rodadura. Un vehículo que pesa 150 kilos, si tú le metes 50 kilos de lastre y lo dejas en 200, la rueda a la misma presión se va a hundir más, vas a tener mayor resistencia a la rodadura. Con otras, muchas veces se nota en la salida, la resistencia a la rodadura aumenta cuando llevas lastre. También vimos que la resistencia a la rodadura aumenta ligeramente con el aumento de velocidad, pero de una manera lineal y bastante moderada, con lo cual se puede presumir que es más o menos constante a lo largo de todo el rango de velocidades, con lo cual está siempre presente tanto a alta como a baja velocidad. Y por último, la tercera fuerza que nos frena es la fuerza de resistencia aerodinámica. Dentro de unos capítulos veremos unos cuantos capítulos sobre aerodinámica para ver cómo podemos disminuirla, pero es la fuerza que ejerce la atmósfera cuando nosotros tratamos de atravesarla con nuestro vehículo. Depende del área frontal del vehículo del coeficiente de penetración aerodinámica, es decir, del tamaño y de la forma de nuestro vehículo. Como te puedes imaginar, eso es independiente. La resistencia aerodinámica de un coche es la misma si pesa 150 kilos que si pesa 200. Pero ¿qué es lo que ocurre? La fuerza aerodinámica es la misma. Pero, como siempre, tenemos a Newton que viene a nuestra ayuda, fuerza es masa por aceleración. Si la fuerza es constante y la masa es pequeña, la aceleración, en este caso la deceleración, será grande. Para un coche ligero, la resistencia aerodinámica nos frena mucho. Y fuerza masa por aceleración, para una fuerza constante, si la masa es grande, la aceleración, en este caso la deceleración, será pequeña. Para la misma resistencia aerodinámica, un coche pesado se frena menos, su deceleración es más pequeña. Con lo cual, la resistencia aerodinámica es la misma, lleves el peso que lleves, pero le afecta menos a los coches pesados. Eso es lo que, coloquialmente, tenemos como que tiene mucha inercia, que guarda muy bien la velocidad. En realidad, es que la resistencia aerodinámica, que es la misma en los dos casos, a un coche pesado le produce una deceleración más pequeña. La resistencia aerodinámica aumenta con el cuadrado de la velocidad. Es decir, que a velocidades bajas la resistencia aerodinámica es muy poco importante, pero a medida que vamos ganando importancia, gana más y más importancia, y hasta que es el factor más importante. A una velocidad de 15 por hora, te da igual en qué postura vayas, te da igual que lleves carenado, que no lleves carenado. Si tú vas montando en bicicleta, a 15 por hora te da igual que vayas erguido, tumbado, en una bici reclinada, te da igual. La resistencia aerodinámica, básicamente, es despreciable. Lo único que vas a notar es la resistencia a la rodadura, o lo que más vas a notar. A medida que pasa aumentando velocidad, me parece que te pones a 80 km por hora, lo que más vas a notar es la resistencia aerodinámica. Un pequeño cambio en la postura del ciclista cambia muchísimo la velocidad. Sin embargo, la resistencia a la rodadura, en este caso, ha pasado a un segundo término. Ya hemos dicho que es más o menos constante, con lo cual, la resistencia aerodinámica es mucho más importante. ¿Qué significa esto? Que si nosotros llevamos un coche pesado, en principio, esto nos va a beneficiar en recorridos muy rápidos. En Abadín, que tiene un kilómetro entero, que vas a 100 km por hora, un coche al límite del peso del reglamento, si te dejan 210, pues a 205 kg, en principio va a conservar mejor esa inercia, va a ser frenado menos por la resistencia aerodinámica y vas a lograr velocidades puntas más altas. Evidentemente, además, se nota. Si tú haces una manga con y sin lastre, notas la diferencia y puedes, a lo mejor, ir unos cuantos kilómetros por hora más rápido. En Abadín, se logran velocidades medias superiores a los 70 km por hora, con puntas, ya digo, de 100, entre 100 y 110 km por hora. ¿Qué ocurre si nos vamos al otro extremo? A un circuito con una velocidad media muy lenta, 40-50 km por hora. Por ejemplo, Burgos, un circuito urbano, muy revirado, muy técnico, muy complicado, con formas empedradas. Evidentemente, es un circuito estrecho, ratonero. Es el otro extremo. Las velocidades máximas que vas a alcanzar son reducidas. La aerodinámica no es tan importante, no va a haber mucha ocasión de que te frene. Sin embargo, un coche pesado, ya hemos visto que va a aumentar la resistencia a la rodadura. Probablemente, sería razonable pensar en que, en principio, en un circuito lento, pudiera interesar ir sin lastre o con poco lastre, más cerca de los 150 kg. Y, en cambio, en un circuito muy rápido, podría ser razonable pensar que, en principio, nos podría interesar meter lastre y acercarnos a los 200 kg. Para, lógicamente, aprovechar las ventajas que nos da el llevar lastre o el no llevarlo, según el tipo de recorrido. Resumiendo, la aceleración de la gravedad es la misma. Lleves la masa que lleves, pero las fuerzas que te frenan son distintas en función de que lleves más o menos peso. En el caso de los circuitos lentos, la resistencia a la rodadura puede ser lo más importante y una resistencia a la rodadura baja cuando baja el peso del vehículo. Y, en circuitos muy rápidos, una masa alta va a permitir que tengas menor freno aerodinámico y puede llegar a compensar este efecto y otros más que veremos en los capítulos posteriores. Gracias. 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 Gracias.